¡Suscríbete! 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 ¡Non la suelta! ¡Quiere crear una ocasión! ¡Qué mal! ¡Está casi dentro! ¡Este parador es un gran ejemplo de por qué los porteros deben tener reflejos! ¡Tal cual! ¡Gran parada! ¡Ha reaccionado en décimas de segundo! El centro directamente a la olla. Están armando una presión para la pelota, pero esto no ha acabado. Rebota el disparo y se va el peligro. Podemos confirmaros que Girona saldrá con este once. En sus botas puede estar que el partido se decante hacia un lado o hacia el otro. Es un goleador nato. La defensa rival debe estar muy atenta porque como le regalen alguna ocasión, no la va a desaprovechar. Despeja el balón que se marcha a córner. Lanza el córner al centro. Girona, 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 Girona. Tiene opción de centro. Parece clara. Parada magistral. Vuelven a tener el balón. Ibrahima Kebe. Este es Juan Bisaca. Este es el Sevilla, que empató el encuentro anterior contra el Real Club Deportivo Español. Mario, predicciones para el partido de hoy. Recuerda que es un 2-2 a domicilio. Si eso no es un buen antecedente, apague y vámonos. Hoy creo que pueden dar un paso más y llevarse la victoria. Lucha por la pelota. Pasa de un costado a otro. El Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque. Busca ponerle a la olla. ¡Qué dominio tiene del esférico! Lucas Dinge. Trata de construir la jugada. ¡Ojo que puede marcar! Buena acción. La saca de ahí. Si aprovechan el corner, se adelantará que del marcador. La pone en el centro del área. Cuidado con ese balón tras el rechace. ¡Es gol para adentro! ¡Gol! Consigue del tanto tras esa buena parada. Aquí tenemos repetido el gol que acaba de subir al marcador, fruto de una buena parada del guardameta. No se le puede achacar nada al cancerbero porque la parada es de muchísimos reflejos. Pero tiene la mala suerte de que el rechace le cae justo al rival. No es habitual ver a un entrenador celebrar así, pero hasta ese gol a su equipo le estaba costando mucho. Primero lanzarse ahora por el empate en Sevilla. ¡Aún queda partido! Adrián Padrosa. Adrián Padrosa. Juan Luz Sánchez. Busca encontrar el hueco el Sevilla. ¡Atención! ¡Que va al primer palo! ¡Corta el pase en el momento justo! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! Lo deja seguir. Eso es falta. Será libre directo. ¡Sí! ¡Se vienen cositas y saca el centro! ¡La declara y dispara! Buena acción despejando esa pelota. Muy firme en esa acción. Jonathan Ta. ¡Balón filtrado por alto! Jonathan Ta. Balón filtrado por alto. Tigo y luego. El Sevilla pierde la pelota. El Sevilla pierde la pelota. Espera en el centro en el área Esa pelota no entra Llama ningún peligro para su meta La tablilla muestra Un minuto de añadido Dale y bling Se acaba la primera mitad En el Ramón Sánchez Pizjuán Está totalmente ausente En ataque Mario Así no hay manera de crear peligro Si no arrinconas al equipo contrario En su área pequeña Es bastante probable Que lo máximo a lo que puedas aspirar Sea un empate Y a veces ni eso Como veis Esta derrota habla por sí sola El Girona buscará ampliar su ventaja En la segunda mitad El Girona recupera la pelota Rakitic Adrián Padrosa No lo entiendo La ha perdido sin presión alguna Jonathan Tan Ibrahima Kevin Tony Villa Próximamente tendremos Un partidazo De nuestro torneo favorito La UEFA Champions League Espérate que la lían No ha hecho un buen pase Estrico para Diñe Atentos que la puede poner Ha hecho que el balón Salga por el lateral Ibrahima Kevin La saca pero hay segunda jugada Y entra es gol La aprovecharon el rechace Aquí tenemos repetido el gol Que acaba de subir al marcador Producto de un mal despeje Por parte del guardameta El balón queda muerto Y a este nivel Esto es un caramelito para el rival Que obviamente no lo ha desperdiciado Acaban de doblar su diferencia Dos a cero Joan Jordán Adrián Padrosa Buena decisión ese pase Es una muy buena ocasión para el centro Pero chicos Fíjate en las camisetas Esa no era Se ha activado en el contragolpe Y puede haber peligro La entrega es buenísima Puede ser gol Desvía Un disparo muy prometedor Todo preparado para el próximo partido De la Liga Hypermotion Aquí En EAT1 Venemos al Girona Contra el Rayo Vallecano Un encuentro muy esperado Por el público Blink ¡Qué garra! ¡Ahí va el tiro! ¡Qué parada acaba de hacer! Parece que se va a ir al banquillo Ya está preparada su sustitución Cuidado a su sustitución Con tu Gracias por ver el video. 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 Gracias.